Muchísima ropa nueva que se viene de Fashion Nova Y deciros que ahora mismo está en Black Friday Fashion Nova Y empieza el Cyber Monday con descuentos del 50% hasta el 90% Muchísima ropa muy barata Y que si queréis alguna cosa es el mejor momento para aprovechar Ya sabéis que todos los links lo tenéis abajo Y vamos a ver la ropa Sabéis que me mola muchísimo Tenéis abajo todos los links Se viene el invierno Y una cosa que tiene buenísima Fashion Nova Lo he dicho mil veces Son las sudaderas, las camisetas, los chándalos No me acuerdo muy bien lo que he pedido Así que lo vamos a ir viendo a la vez Y nos lo vamos a ir probando Creo que había cosas bastante guapas y muy trambólicas Como este chándal que te voy a enseñar ahora mismo Es muy loco Mirad el estampado que tiene Empezamos duro Pata ancha, sin puñito abajo Como me gusta Ahora yo creo que queda mejor este rollo de chándal Más que los que llevan puño A mi gusto ahora con el estilo de zapas que llevo Que me pongo más tan, que me pongo más Jordan 4 Rollo así más chanky, ¿no? Como casi todos Es una talla M Muy guapo, calidad muy buena El interior es de forrito de este de melocotoncito Muy bonito, es loco A ver, es un chándal alocado Por eso lo he pillado, ¿vale? Y por supuesto, pues lo hemos pillado el conjunto entero Con la sudaderita talla XL Muy guapa, tío Incluso la sudadera sola Para usarla está tremenda, ¿eh? El estampado mola La calidad se siente guay, tío Se siente muy bien Por dentro el pelito igual La pongo y hago el vídeo con esta sudadera trambólica Aunque, venga, me la pongo de una ¿Vale? Es un poquito menos gordita Que otras que tengo de Fashion Nova Pero está muy guapa Pues así hago el vídeo hoy ¡Hala! Nos hemos cambiado de outfit Vamos a seguir sacando cosas Ese chándal brutal En este pedido me parece que he pillado Un mazo de ropa en color crema Color café, color beige Me ha venido arribísima Y lo siguiente que hemos pillado Es, a ver, porque no me acuerdo Ah, una bomber muy guapa Con el cuellito de aviador Creo que se llama este estilo de bomber, ¿vale? Que viene en pico Forrito tal Muy guapa Es una talla XL, ¿vale? Vamos a seguir haciendo un huequito Para que vayáis viendo cómo quedan puestas Y este tipo de chaquetas La verdad que me las pongo mucho Luego me mola muchísimo Ya sabéis que En el armario este de aquí de ropa Tengo un montón de bomber No te voy a decir que tenga una colección Pero tengo algo fácil Hay diez o más bomber diferentes Algunas muy guapas Vamos con esto Que es uno de mis conjuntos Que hoy va a ser de mis favoritos Es el estilo Que los que me habéis por Instagram O mis vídeos Son de lo que más me pongo, tío Este tipo de pantalones Vale, que es como un chándal Pero realmente es como arreglado Porque mirar el tejido que es, ¿vale? Tiene como ese patroncito diferente Entonces, en mi opinión Es como ir en chándal Pero vas arregladito Porque te pones esto con un jersey Con no sé qué Con la bomber esa Con lo que sea Yo que estos pantalones Me los pongo muchísimos Tengo uno de rayitas Que se llama plisado Me parece Que luego he comprado Tres o cuatro veces No te exagero Me he comprado el mismo pantalón Cuatro veces Como si fueran los Simpsons ¿Vale? El armario puesto Porque es que me lo pongo tanto Que digo En el momento que se me rompa Lo cambio y tengo uno nuevo Y ya he tirado uno O sea que mirar lo loco que estoy Porque es el mejor pantalón que tengo Esto es un conjunto loquísimo, tío Pero va a estar muy guapo Es mi rollo también, ¿vale? Es rollo loco Es un rollo muy motomami Pero es que la vi Y digo Esta la pillo, chavales Fijaros Había otra más loca No sé si amarilla o verde o tal Pero digo Bueno, me gusta más la negra Porque dentro de la locura Es más ponible Es una chaqueta Estilo de motero Las manguitas Viene todo siempre protegido Y pillado talla XL En todas las movidas de arriba Para que veáis como queda puesto Por atrás es negra Mirad el pantalón Hasta abajo entero Abiertito de abajo Para que sea anchito Con los mismos bordados Que dentro de los locos Es el menos loco Vale, mirad este rollo, ¿vale? A ver, para que vayamos Entendiéndonos ¿Vale? Rollo así Tengo alguna cosita por ahí Mirad que sudaderas, chavales Es que he pillado ropa Guapísima Esta vez la ropa es de locos Te lo digo Tenía unas ganas De que me llegara Mirad esta sudadera, ¿vale? Esta me la voy a poner también Ahora en el vídeo Para seguir el vídeo Talla XL siempre Ah, vale Es más fina, ¿vale? Mira, yo os voy a decir La verdad siempre Podría haber sido de mejor calidad Es más fina, tío ¿Qué? Porque fijaros la La capucha, tío Ah, qué mierda Yo os lo voy a ser sincero Todo Pero ahora La sudadera Mirad este sudaderón, ¿vale? Mirad esto, chavales Bart y Lisa De Trippies Con el Con el Fresi Sui ¿Vale? Mirad las mangas, tío Con el Fresi Sui por aquí Mirad la otra Con Milhouse Flipándola Ahora os digo la verdad 100% Es una sudadera básica De calidad básica No entiendo ¿Por qué hacen esto? Licencia con Obviamente Oficial Con los Simpsons Tal Y no la sacan Con la calidad Que tienen las otras Me imagino porque se les va de precio Con eso Pero Qué mal, tío Con lo guapa que está, macho Me la voy a probar Tío Con lo guapa que estaba, chavales Ojo, eh Aún así Mirad qué locura, tío Qué Qué vos decís de esta Joder, tío Bueno, aún así la voy a utilizar Obviamente porque está muy guapa Pero sinceramente os lo digo Podría haber sido mejor calidad, eh Vale Vamos a seguir con esto Que es una sudadera Que me va a encantar Más que nada porque tengo la misma En negra Me la pillé en el último pedido De Fashion Nova La estoy usando tanto Me gusta tanto Me habéis preguntado tanto Que me la he pillado en este color Gris como clarito Sudadera súper gorda A esto me refiero ¿Por qué no la han hecho así de gorda? Mirad esto Mirad la capucha Cómo es, tío Mirad esta capucha Y mirad esta Sabes, esa es la diferencia Esto es un sudaderón La tengo en negra Es estilo cropped Queda súper guapa Porque es como ganchita de arriba Cortita de abajo Súper buen fit Tiene Pero no me acuerdo Ah, un jersey muy guapo En talla doble XL Que lo he pillado este jersey Porque la idea era Que me quedase Súper grande Tío, a mí me sigue gustando La ropa va grande Pesa un huevo Encima como es doble XL, tío Está guapísimo Pesa un huevo La calidad Fijaros, tío Os la voy a enseñar de cerquita Para que lo veáis Es estilo de pelito Tiene un patrón como de tigre Por dentro Como de leopardo Yo que sé, ¿no? Pero súper buena calidad, tío Ah, he pillado un traje Y todo, chaval Así de loco estoy Os enseño el traje Que he pillado Muy guapo, ¿eh? Súper fachero He pillado la talla Lo único que he pillado Una talla XL A lo mejor me he venido Arribísima Y lo voy a tener que arreglar Aún así, obviamente Quería que me quedase Típico chándal O sea, chándal Típico traje Como súper oversized Pantalón anchísimo Chaqueta ancha Tal, ¿vale? Para vestirlo No en plan para ir de boda Sino para vestirlo Un fin de así Para ir de bien arregladito Mola porque es cruzado ¿Vale? Ya veremos ahora Cuando me lo veáis puesto Como queda El rollito del tío Que de la foto Venía con una sudadera Puesta con esto Tal, súper guapo La verdad Me encantó el rollo Que ahora veréis En las fotitos Si está bien O si me he venido muy arriba Y el pantalón Que espero que me quede bien Porque estos pantalones Luego los uso muchísimo Y este sí que lo voy a tener Ya lo voy a venir Mirar en la telita Que es, ¿vale? Sí que lo voy a tener Que arreglar de largo Seguro siempre me pasa eso Pero bueno El color está muy guapo El material está muy guapo Rollito arregladito Te lo pones esto con esto A mí me mola Y os voy a enseñar Una nueva bomber ¿No te estaba diciendo Eso de las bomber? Pues esta Me la he pillado Especialmente por mí Cuando me la vea Le va a hacer mucha gracia Esto es serigrafiado ¿Vale? No es un bordado gigante Bomber Nueva Varsity Negra Típico Antes de este De las Varsity Mangas de cuero Que no es cuero Ya lo sabemos Pero lo vamos a decir así Mirad lo que pone aquí Arkham Asylum Por la manga Tiene Eso está bordado ¿Vale? Todo esto de aquí Te pone Extremely Dangerous ¿Vale? La manguita con esto Y la parte de atrás Que mi hijo Está flipadísimo Con Batman Pues tenemos al Joker Es una serigrafía ¿Vale? Esto ya hubiera sido De locos Que hubiera sido Todo esto bordado Hubiera sido ya Pepino Me gusta igualmente mucho Nada La calza perfecta La XL Porque ropa así Más anchita Brutalísima Chavales Que como me guste Como me queda Lo hay en más colores Me los pillo todos Porque es Mucha mejor calidad De la que esperaba Pedazo de calidad Súper gordo Chaval Creí que iba a ser Más cutre Flipa Es como de felpa No sé ni cómo decirte Como de oso Como de peluche Largo con el bolsillito En otro material Y pata ancha Y mirar la parte de arriba Mola porque tiene el rollito ¿Vale? De como si fuera igual cargo Con la hebillita esta por aquí Y por atrás tiene otra hebillita Y vamos con la última chaqueta Que como te digo Lo he pillado todo en beige Como que siempre soy negro Y esta vez he dicho Por apiar todo en colores beige Clarito Y he pillado Una sobrecamisa Vamos a decir Pero el material Es de este Como de plastiquito Como de nylon O no sé cómo llamarlo ¿Cómo lo dicen ellos? De nylon efectivamente Que es Si os fijáis Tiene ese poquito brillo Hace como el sonidito Este del plastiquito Pero Como esta es en color blanco Color crema Tiene un brillo Muy elegante Muy bonito Las otras Creo que tenían un brillo Como demasiado de plastiquete Las uso muchísimo Con esta camiseta no ¿Vale? Pero las uso muchísimo Porque Visten Te pones cualquier pantalón Y vas arregladito Con lo que me molaba El diseño Pero es lo que os digo Pues si las cosas son Yo os digo la verdad siempre Que pena Ojo Me ha encantado todo Si os ha molado alguna cosa Ya sabéis que tenéis abajo Todos los links De la ropita ¿Vale? Si tenéis cualquier duda O lo que sea Pues escribirme por aquí Y que muy pronto Nos vemos en el siguiente vídeo Si queréis ver la ropa Como queda puesta Tal Pues por estar a mí Por el otro lado Le metemos calla Amigos Espero que estéis genial Voy a colocar toda la ropa Me flipa macho Gracias por ver el botón